El Partido Socialista ha criticado la manera en la que el equipo de gobierno ha presentado los presupuestos este año porque no tenían tiempo ni de estudiarlos, han dicho. Critica el oscuratismo que parece que pretenden, con lo que no facilitan nada la labor de la oposición, al contrario de lo que pregonan. Dicen que son unos presupuestos que están engordados y que observan datos raros en las partidas de multas de tráfico que suben 100.000 euros y las destinadas a servicios sociales que bajan alarmantemente. Preguntan por la refinería, que se ha ido a Puerto Llano, y traen a colación lo que creen que se ha dejado de hacer en Alcázar y que evidencia una política nefasta para el pueblo. Es que dice en una de sus intervenciones que hay que dejar claro lo que se ha hecho y lo que no se ha hecho en estos dos últimos años de gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos por Alcázar. Pues es muy sencillo. Lo que no se ha hecho ha sido la termosolar, no se ha hecho tampoco la Florida, no se ha hecho el tema de la quesería, no se ha hecho tampoco el tema de planes de empleo. Y, sin embargo, ¿qué se ha hecho? Se han hecho planes de empleo por parte de la Diputación Provincial de Ciudadanos. Recordarle a este señor también que hay 933 parados más desde que gobierna C por A y el PP. Y esto es un dato que está ahí. Ojalá y cuando llegue el final de legislatura tengamos bastantes menos. El Partido Socialista de Alcázar de San Juan nos alegra cada vez que baja el desempleo en Alcázar y nos sentimos y felicitamos a quien haya que felicitar cuando haya una bajada de desempleados. Hablan de presupuestos curantista que deja gastar a los concejales más sin tener que justificar y afirman que van a denunciarlo ante el Tribunal de Cuentas. El Partido Socialista, ya lo anunció la secretaria general y portavoz del grupo municipal, va a denunciar estos presupuestos ante el Ministerio de Hacienda y ante el Tribunal de Cuentas, también porque incorporan 2.800.000 euros como ingresos procedentes de la Fundación. Esto es un error, un error que ellos mismos admitieron pero siguen teniéndolo. Entonces, no sabemos si será porque…, no lo sabemos, si es por mala fe o porque no se dan cuenta o porque no dan más. Pero que, vamos, incorporan 2.800.000 euros procedentes de la Fundación cuando, primeramente, la Fundación está extinguida desde junio de 2013, que fueron ellos cuando la extinguieron para poder hacer el ferial. Gracias.